Tú quieres ser artista, él tiene que saber que aquí nace la desgracia a ti, tú tienes padrino. Todo el que pide algo sabe que eso trae implícito de un sacrificio. No va para ningún lado con esa vaina, tú no entiendes, tú no das para eso. Soy la mejor energía para una amiga artista que está dura como una piedra y brilla como un llamante. Aquí seguimos en la premiere de Flow Calle y aquí tenemos un reconocido actor de novelas, de cortometrajes, de películas, colombiano. Bienvenido a República Dominicana. Gracias hermano, mucho gusto. ¿Qué tal se ha sentido aquí? Maravilloso, mucho cariño de la gente, es un país que me encanta, he venido varias veces, así que feliz de venir en esta oportunidad a ver Flow Calle ya hecha realidad. Y usted que es un hombre codiciado entre todas las mujeres de República Dominicana, ¿qué tal le han tratado a las mujeres de República Dominicana? No, pues las mujeres con las que he compartido es todo el equipo de producción y ellas obviamente han sido maravillosas desde que robamos la película. Y ahora pues con el lanzamiento increíble y no solamente las mujeres, la energía de los manes, como decimos en Colombia, de toda la gente en general, maravillosa. Entonces ya esta es su primera película en República Dominicana y a pesar de que esta es su primera película en República Dominicana, usted grabó Flow Calle con gente tíguera, con gente bacana de República Dominicana. ¿Qué tal le ha parecido ese rodaje? No, increíble porque esa mezcla de talento, bueno de actores obviamente, de acá actores internacionales y todos los artistas del género urbano, pues maravilloso porque tuvimos la oportunidad de compartir, de aprender de ellos. Ellos, ellos tal vez también aprendiendo pues de nosotros en el tema de actuación, pero no, creo que eso se nota en la pantalla, de esa energía tan chévere que logramos como grupo. Háblanos un poco sobre su personaje. J. Michael es un reggaetonero, un cantante de música urbano que ya tiene una carrera pues súper extensa, con éxitos y ya va un poco de salida. Entonces se encuentra con esta protagonista, una niña con sueños, con metas, en un mundo bastante complicado. Entonces, bueno, eso ya se los dejo para que la vean. No sabemos si él le va a dar la mano para ayudarla o se va a aprovechar de ella. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y denle una motivacioncita a toda esa gente que quiere ver esta Flow Calle. Bueno, nada, péguense con Flow Calle que hay mucho flow, mucho barrio, grandes actores, artistas, la producción está increíble, la dirección, la historia. Sé que les va a gustar. Cuídense mucho. Ya saben.